Hola a todos, antes de nada quería darle también la palabra a nuestro presidente de la Liga de Atletismo al Atlántico que es la máxima rectora del atletismo en la ciudad, Orlando Ibarra, quien es un co-equipero más de la organización y del éxito que vamos a tener el día único y por eso es que bienvenido Orlando Ibarra Nos encontramos en el Viva, nos encontramos en el Viva Muchas gracias a todos los presentes Bueno, la media maratón para el deporte del atletismo es muy buena porque a nosotros como Liga nos ayuda a formar los muchachos en las categorías bajas ya que nosotros no tenemos atletas de fondo que nos hemos caracterizado mucho por el tema de la pista en salto, velocidad y lanzamiento Esto es muy bueno porque empezamos a sacar atletas que nos representen en el fondo ya que el interior del país es muy fuerte y se ha propadecido a través de estos años con la carrera de fútbol No hay más que decir, Desgardo, como te decía ahorita, después de la media maratón de Bogotá esta es una de las mejores carreras en el tema de organización una carrera que, pues les comento a todos, ya hace parte del calendario de la Federación Colombiana de Andrés y que está vista por los atletas a nivel internacional Quiero agradecerle a la media maratón, también el apoyo que nos dan como Liga, de fortalecer nuestro deporte Gracias por ver el video